En medio de la emergencia por coronavirus, con más de 500 casos confirmados en el país, el Ministerio de Salud sostiene que el médico fallecido en las últimas horas no murió por COVID-19, sino por una neumonía. Francisco Alaví reconoce que estuvo en una unidad de cuidados críticos y que su muerte se derivó de otras complicaciones. Un médico, nosotros lo hemos visto en redes sociales y también le hemos estado pendiente porque el paciente sí estuvo manejado en una unidad de cuidados críticos. Se trata de un personal de salud, el cual tuvo una suma de complicaciones, una diabetes mellitus que no estaba controlada, acompañada de un proceso respiratorio. Sus pruebas de coronavirus, ambas pruebas, GeneXpert y PCR fueron negativas. El paciente falleció a complicación de un proceso respiratorio, más una diabetes mellitus agregada no controlada, lo cual desencadena estas complicaciones. Alaví no descartó que El Salvador llegue al colapso del sistema de salud. Justifica que otros países con más recursos han cruzado esa línea. Las autoridades han planteado medidas más severas para evitar la circulación en las calles. La mayoría son pacientes ya deteriorados y pacientes que se van a sumar a esa estadística de letalidades. Y el otro caso es el manejo de estos cadáveres. Definitivamente, como sistema de salud, podemos llegar a esa situación. ¿Por qué no vamos a llegar a esa situación si Estados Unidos, Italia, España, países, China, países que son sumamente desarrollados con sus sistemas de salud se encontraron en esa situación? Porque la enfermedad no es una enfermedad sencilla. Alaví dijo que las personas en centros de contención han mostrado una actitud desfavorable ante la situación. Sostuvo que el panorama es difícil manejarlo porque el personal médico no logra controlar algunos incumplimientos de cuarentena. Añadió que los días a su confinamiento se les sumarán. Inmar Batres, Noticiero Hechos.